Este tango que hoy van a escuchar es un tango creado por Verónica Bellini, una compositora argentina, que son los tangos nuevos. Cuando creíamos que los tangos habían muertos o que ahora todos los tangos eran misóginos, aparecen estos tangos hermosos de una agrupación que se llama China Cruy. Y ahí tiene un disco que se llama Ninguna que sepamos todos. Así que lo recomiendo porque las chicas están haciendo un trabajo muy bonito respecto al tango. Es una agrupación muy bonita también en términos musicales. Y hoy vamos a compartir este arreglo de ellas, que fue una idea de nuestra compañía. Así que esto es... Muchas gracias. Y una menos. ¿Qué pasa con vos? Te veo perdido. ¿Y quién lo diría? Así arrepentido. Te quedaste solo. ¿Quién lo iba a pensar? Por fin te ganaron en el último round. Nada es para siempre, te doy la noticia. En algún momento llega la justicia. La que vos creías en tu propiedad. La que maltrataste sin sentir piedad. Por fin dijo basta y levantando el vuelo. Puso la salida para su consuelo. Por fin se dio cuenta de que no era amor. Y lo que tantas veces le causó por vos. Pudo levantarse sin pedir permiso. Y pudo alejarse de que no la quiso. Y vio hasta la luz y se mirara atrás. Siguió su camino. No volvió jamás. Ahora estamos juntas. Ninguna está sola. Lastimando a una o seis de esas cosas. Hoy me ya no hiciste el olor de San Pedro. Hoy nos duele a todas. Ahora hay un agujero. Estaremos fuertes por las que murieron. Todas las que callaron y las que no pudieron. En la paradiense a jugar en el dragón. Ver que era posible una vida mejor. Sabes, me da pena lo que te he enseñado. Todo dado vuelta, todo equivocado. Confundí violencia con grita. Y esta historia oscura aquí se termina. Sentirse más hombre golpeando camina. Y que para ti no me pertenece. Cuidado que nada, que lo que parece. Nunca muestra la vida. No restamos juntas. Ninguna está sola. Lastimando a una o seis a todas. Porque ya no existe el olor de San Pedro. No vuelan a todas. Ahora hay una menos. En la época fuente por las que murieron. Las que callamos, las que no pudieron, nunca para tiempo apuntar el calor, ya que era posible una jugada mejor. ¡Gracias! Gracias. Así que, que esto se hable en la audiencia, pero es que, pues ya probamos un poco, no importa. Así que, nada, de verdad, muchas gracias, de verdad, y sigamos trabajando esto por un año, que no se quede aquí ni en el 8M, pues mucho más grande y largo y complejo. Así que, nada, de verdad, muchas gracias nuevamente. Espero que hayan disfrutado. ¡Gracias!